Padre Dios, bendice hoy la responsabilidad que tienen todos tus hijos de usar bien y de cuidar esta reserva de vida, de alimento y bienestar que nos dio providencia, río pariente del mar, que aprendamos cuanto antes a ocupar nuestro lugar, que el agua es vida y sin agua no hay vida que celebrar. Derrotemos la ignorancia, castiguemos la maldad, contaminar es delito, pecado es desperdiciar, que la pobreza creciente pueda en su necesidad sacar del vientre del río la comida que nos das, que el bañón de la codicia que amontona, manda y va sembrando desolación no nos cuele el Paraná, que tus hijos pescadores puedan ganarse su pan, que los turistas disfruten de nuestra hospitalidad y que este encuentro de hermanos en su correntinidad se vuelva fiesta de todos, nuestra fiesta nacional. ¡Gracias! 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 géneros para el gusto popular que de la vuelta ahí está, vamos todavía gracias, buenas noches a todos esta fiesta que tiene año tras año una evolución enorme desde todo punto de vista la verdad que es un honor estar por segunda vez consecutiva pero Miguel, este artista y creo que no hay una fiesta nacional en toda la Argentina y lo digo con conocimiento de causa, que tenga esta calidad de artistas que van a tener aquí en Goya yo no sé como miércoles hacen como ese que entra y le parece que el correntino andaba por ahí el pata de lana, se metió y le encuentra el marido con la mujer ahí adentro de la cocina le dice, ¿usted qué hace acá? no, yo soy Mr. Músculo bueno, señoras y señores amigos de Goya de todo el país de corrientes uno de los grandes artistas nacionales Miguel Ángel Cheruti en la fiesta nacional del Surubí va a cerrar gracias el aplauso bien fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!